Y dentro están los nombres de las personas que posiblemente podrían dejar la casa del poder del amor. Una chica o un chico. Así que vamos a comenzar a leer los nombres. Andrés, el primer nombre de la persona que posiblemente puede dejar la casa del poder del amor es de Andrés. El siguiente nombre es de Amor. Próximo nombre es de Renier. Otro nombre que posiblemente podría abandonar la casa es de Andreina. El siguiente nombre es de Sebastián. El siguiente voto. Sebastián. Este voto es para... Andreina. Ese es el tuyo. Todavía no sale el tuyo. El tuyo no ha salido. El tuyo no ha salido. El nombre que tengo en mis manos es de... Amor. El siguiente nombre. El siguiente nombre. Sebastián. El siguiente voto es para... Renier. Renier. El nombre que tengo en mis manos es el de... Renier. El nombre que tengo en mis manos es el de... Mariela. El siguiente nombre que tengo en mis manos es el de... Mariela. El próximo voto es para... El próximo voto es para... Andreina. El siguiente nombre. El nombre que tengo en mis manos es el de... El nombre que tengo en mis manos es el de... El nombre que tengo en mis manos es el de... Sebastián. El siguiente voto es para... Mariela. Para amor. Próximo voto es para... Mariela. Y el último voto es para... Sebastián. Muy bien. Eso quiere decir... Que... Los que están en riesgo... De dejar la casa del poder del amor... Es amor... Y Sebastián. Y Andreina. Tenemos un empate. Entre Andreina y amor. Vamos a tener que hacer un desempate. Con ustedes los chicos. Este desempate... Va a ser en voz alta. En sus lugares. Empezamos contigo, Miguel. ¿A quién escoges? Amor... O Andreina. Dije amor. Por amor. Jorge. Andreina. Un voto para... Un voto para... Para amor. Renier. Andreina. Don't die. Amor. Quiero que se quede. Andreina. Otro voto para Andreina. Andrés. Amor o Andreina. Andreina. Sebastián. Amor. Amor. Muy bien. Alejandro. Andreina o amor. Andreina. Diego. Andreina o amor. No es nada personal, pero amor me rescató. Yo quiero que se vaya Andreina. Austin. Amor o Andreina. Yo, en lo personal, tengo más afinidad con amor. Quiero que se quede amor y bueno. ¿Cuál es tu voto? ¿Para quién? Para Andreina. Muy bien. En estos momentos, oficialmente es Andreina la que está en la posición de irse de la Casa del Poder del Amor. Sebastián, tú también estás en riesgo. En esta ocasión, quiero, por favor, llamar al frente a los líderes de las casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!